Aniversario número 80 del Sindicato de Empleados de Comercio y festejo además por el Día del Empleado de Comercio. Estamos con José C. Bergatti, que es el Secretario General de la Institución. ¿Cómo le va José? Buenas noches, una fiesta plena y por fin llegó el día, ¿no? Así es, orgulloso, satisfecho y agradecimiento especial a toda la Comisión Directiva, a los activistas, al cuerpo de legados, a aquellos que hacen posible, que vienen trabajando hace varios días para que salga lo mejor posible para el empleado de comercio y su familia. Este gran festejo, cual es los 80 años del Sindicato de Empleados de Comercio institucionalmente. Y también doble festejo porque también festejamos el Día del Empleado de Comercio, que fue el pasado 26 de septiembre. 80 años, toda una vida en Corrientes, en todo el país de un gremio muy fuerte y a pesar de todas las circunstancias adversas por ahí, ustedes de Corrientes les dieron una impronta muy especial porque siguen brindando día a día muchos beneficios, hay proyectos, hay obras que se ejecutaron y también están pensando en el futuro, ¿no? Así es, nuestro reconocimiento también a todos aquellos que nos precedieron en la conducción del gremio, porque son muchos años que han venido bregando, que iniciaron esto y hoy podemos decir que tenemos dentro de la actividad privada el gremio más numeroso, un gremio muy importante para la ciudad en cuanto se ha expandido muchísimo, tenemos un complejo hermoso, acabamos de adquirir una propiedad de 200 metros cuadrados en la calle de Jujuy al 1060, más precisamente al lado OSECAL de los policonsultorios, el cual permitirá que próximamente podamos trasladar nuestra farmacia en ese lugar, que el empleado de Comercio pueda recibir las prestaciones médicas en el policonsultorio y a su vez poder adquirir su medicamento prácticamente en un mismo lugar. Correcto, y por supuesto también tratando de siempre contener a la gran familia mercantil. ¿Cuántos afiliados tiene el gremio aquí en Capital? Nosotros tenemos 5.000 afiliados aproximadamente, incluyendo a su grupo familiar, tenemos que hablar de 15.000 personas que permanentemente estamos brindando servicio para todos ellos. También se acerca una fecha especial, ya cerramos el año, vienen las fiestas y demás, así que el balance se puede decir como positivo, ¿no? Sí, sí, venimos bregando también en la fase sindical para el cumplimiento de aquellos acuerdos salariales que permiten reivindicar también al trabajador mercantil. En este presente año se ha logrado un 24% de aumento, un 15% para el mes de mayo, un 9% ahora para los haberes del mes de noviembre, así que también haciendo un seguimiento para el cumplimiento del sector patronal, para aquellos trabajadores que laboran todos los días y que deberán percibir aquellos acuerdos que se arriban a dignificar su trabajo. Muchas gracias, José, y felicidades. No, muchas gracias a vos.